Para promover los destinos turísticos de Quintana Roo, la oferta hotelera, gastronómica y buscar alianzas con turisteros del país Colombia, a partir de este miércoles y hasta el próximo viernes, el Caribe Mexicano participará en la edición 42 de la vitrina turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, a celebrarse en el recinto ferial Coro Ferias en Bogotá. El objetivo del evento es generar una oferta atractiva y ayudar a consolidar la industria turística mediante alianzas comerciales, decenas de destinos internacionales, aerolíneas, hoteles, agencias de viajes y empresas de cruceros para que la prosperidad sea compartida y genere más empleos, como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa. La delegación del Caribe Mexicano está encabezada por el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, y lo acompañan el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Javier Aranda Pedrero, y representantes de todos los destinos del Estado. Con la misión de generar citas de negocios. Se instalarán stands y puntos de venta para que los empresarios y empresas turísticas atraigan más viajeros de Colombia, el cuarto mercado más importante para el Caribe mexicano, pues en 2022 aportó 417.547 pasajeros, 75,19% más que en 2019, con una participación del 4,29%, después de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. ¡Gracias!